Durante semanas, Los Ángeles ha sido la comuna que ha liderado la tasa de contagios y casos activos en la región. Hace un par de días, la situación cambió. Santa Juana se posicionó en el primer lugar de un ranking en el que nadie le gustaría estar. Claro es que la comuna ha presentado un incremento en los contagios, que ha puesto en alerta no solo a las autoridades locales. Desde el municipio, afirman que incrementarán las medidas sanitarias, aplicando estrictas fiscalizaciones en zonas rurales y urbanas. Pasamos de un extremo a otro, de ser la comuna que no entrábamos nunca a cuarentena, hoy día a ser la comuna que no podemos salir de la cuarentena. Y es por eso que le hemos pedido a la Ceremi de Salud poder cambiar la estrategia en Santa Juana, y es por eso que se han retomado los controles, los controles de entrada y salida a la comuna, se han bloqueado también algunos accesos. Dentro de las principales medidas tomadas por las autoridades, se encuentra la inoculación por medio de la vacuna CanSino, pues solo se requiere una sola dosis para alcanzar su efectividad. Recordar a la gente de la comuna de Santa Juana que estamos aplicando la vacuna CanSino en este establecimiento, como a todas las personas de primera dosis. La vacuna CanSino es una vacuna nueva, proveniente del país de China, es una vacuna con una efectividad un poco mayor a la vacuna CoronaVaxin o A, que era la vacuna que estábamos aplicando antiguamente aquí en la comuna de Santa Juana. 710 contagios cada 100.000 habitantes. Esa es la tasa que tiene complicada la comuna y que desde marzo no le ha permitido salir de la estricta cuarentena. Ya uno ya está en edad, pero por los niños, para que no siga creciendo esto, por los niños. Porque hay que proteger a los niños más que nada. Para cuidarse, para no contagiar a las demás personas. Preocupante porque son muchos contagios para la comuna, una comuna chica que tiene pocos habitantes y el contagio es alto. La realización de test PCR juega un rol fundamental para detectar a tiempo casos positivos de coronavirus. Cuidarse, no salir o tener mucha junta y eso, porque ahí es donde están los contagios. A veces se junta a la gente y no entiende, porque si eso es una de las cosas principales. Ya lo sabe, las medidas sanitarias impuestas por la autoridad son solo el 50% del trabajo para prevenir los contagios. Lavado de manos, uso correcto de mascarilla y el distanciamiento social corresponden a la otra mitad que solo usted puede realizar. La plataforma... El siguiente titular...